Todo inicio tiene su prólogo y en Resident Evil eso se traduce a la primera historia ocurrida en la saga, es decir, 24 horas antes del incidente de la mansión Spencer. Sinceramente pensaba que no había suficientes curiosidades, pero carajo, había unas cuantas cosas que no sabía, qué pasó con el equipo Bravo, cómo fue que Rebecca fue a parar la mansión, por qué hago tantas preguntas, en fin, pues este video veremos unas detalles curiosas e interesantes acerca del juego que dio origen al nivel cronológico, claro está, a lo ocurrido en las montañas Arclight. Soy Rush, antes de continuar te invito a que te suscribas, dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, tomen papel y lápiz porque el tío Rush les dará 50 curiosidades de Resident Evil 0. Habiendo dicho eso, empecemos. Número 1, Glitch de Barrera. En Resident Evil 0 hay algunos sitios donde los enemigos no te pueden dañar, estos son generalmente los que se encuentran cerca de los elevadores, no tengo ni idea de por qué ocurre esto, pero hey, es divertido y de vez en cuando te permite ahorrar munición. Número 2, Survivor. Es el único juego de la franquicia que menciona los hechos ocurridos en Resident Evil Survivor, aunque dicha mención solo ocurre en la intro del juego. Número 3, Mano Cortada. En la intro del primer Resident Evil, Joseph encontraba una mano cortada en el lugar del incidente, luego nos daríamos cuenta que en la beta de este juego, en su versión para Nintendo 64, la mano pertenecía a Edward. Esto se hacía evidente cuando entraba por la ventana y podíamos verlo sin su mano derecha. Número 4, Beta. Este juego estaba planteado para ser lanzado en la Nintendo 64, debido a que en Capcom habían quedado satisfechos con el trabajo que había realizado Angel Studios, cuando pudieron portear con éxito Resident Evil 2 desde la Playstation a la Nintendo 64. El proceso había iniciado en 1999 y para el año 2000 había alcanzado el 20% de desarrollo. Incluso en la Tokyo Game Show de ese año se publicó una demo técnica para que los fans pudieran echarle una probada. La intención de la compañía era lanzarlo a finales de ese año, sin embargo, en la primavera los programadores se toparon con un gran muro. Había que hacer más espacio para que el título entrara en un solo cartucho. Desafortunadamente eso llevaría a que habría que eliminar partes del juego, cosa que no era opción. Y cuando se estaban desesperando, Capcom recibió la noticia de que Nintendo había anunciado su nueva consola, la GameCube. De modo que cuando vieron las capacidades técnicas de la máquina se dieron cuenta que era mejor si se trasladaba el proyecto al nuevo hardware, por lo que en junio de ese año se anunció finalmente la cancelación del juego y su traslado a la nueva generación. Aunque si les interesa, en internet hay una ron que pueden jugar, pero recuerden, solo se trata de un tramo muy corto del tren, pero aún así es entretenida. Número 5. Zapping. Fue el primer juego de la franquicia que nos permitió usar el sistema zapping, es decir, poder cambiar de personaje en tiempo real, lo cual en su momento fue revolucionario, dado que nos podíamos evitar un backtracking innecesario para buscar ciertos objetos. Número 6. Sin baúles. Fue el segundo juego de la saga y el primero de la jugabilidad clásica en no disponer de los baúles. De modo que si no tenías espacio en el inventario, podías simplemente dejar el objeto en el suelo y recoger lo que te hiciera falta. Los programadores lo hicieron así porque querían darle un toque más realista al juego, aunque a los fans no les gustó un pelo, dado las vueltas que tenían que dar para ir y venir por un objeto en concreto. Número 7. Kevin. Kevin Doley, a pesar de no pertenecer a los Stars, acompañó como piloto al equipo Bravo en la noche del 23 de Julio. Bueno, él tiene un récord muy curioso, es el personaje con la menor aparición de toda la saga, dado que su tiempo en pantalla no llega a ser ni 10 segundos. Increíble, pero cierto. Número 8. Piano. Todos sabemos que si jugamos con Chris en Resident Evil, él no podrá tocar el piano, ya que no lee partituras. De modo que es Rebecca quien toca Moonline Sonata para abrir el pasadizo, lo que nos hace suponer que ella tiene conocimientos en música y puede leer partituras. Hasta ahí todo bien. Ahora, Resident Evil 0, que ocurre 24 horas antes, es Billy quien toca el piano para resolver un acertijo y no Rebecca. ¿Por qué? Simplemente no tengo ni idea. Sigamos. Número 9. James Marcus. Es el único juego en donde uno de los fundadores de Umbrella, en este caso James Marcus, es el antagonista del mismo. Oswell Spencer hizo un cambio en Umbrella Chronicles y fue un personaje secundario en Resident Evil 5, mientras que Edward Ashford ni siquiera hizo una aparición física. Solo podemos ver un retrato suyo en Code Veronica. Número 10. Versión Beta de Rebecca. En la Beta, Rebecca tenía el mismo uniforme que Jill Valentine en Resident Evil 1. El único cambio era la boina, que era blanca en lugar de azul. Además, en el inventario ella tenía 8 espacios en lugar de los 6 que tiene en la versión final. Y por último, hay que destacar que la cinta roja que se colocaba en la intro de Resident Evil 1 le iba a ser dada por Billy al final del juego. Número 11. Versión Beta de Billy. La idea original por la que los Stars persiguen a Billy era porque querían interrogarlo por los acontecimientos ocurridos en las montañas Arclight, a diferencia de la versión final, en donde lo quieren atrapar al creer que mató a los marines que lo custodiaban. Agregándole el hecho de que Rebecca no se da cuenta de que Billy es un definitivo hasta que le ve las esposas puestas. Número 12. Montañas Arclight. Tanto en Resident Evil 0 como en Resident Evil 1 sabemos que hay Cerberus en las montañas Arclight, ¿verdad? Bueno, en Resident Evil Outbreak File 2, en el escenario Flashback que toma lugar en el mismo bosque de la zona, no vemos ni una sola uña de estos enemigos, aunque esto pueda deberse a que del 0 al Outbreak pasaron 3 meses. Número 13. Sanguijuelas. Resulta curioso que las sanguijuelas mataran tanto al personal del tren, a los pasajeros y a los hombres de Wesker al cubrirlos por completo en pocos segundos, pero cuando estas rodearon a Rebecca no le hicieron ningún rejuño. ¿Armadura invisible quizás? Sigamos. Número 14. Reportes de Rebecca. En la versión de Nintendo 64 de Resident Evil 2 podemos encontrar en el escritorio de Rebecca el reporte de los acontecimientos de las montañas Arclight. En él hace mención a Billy Cohen, aunque su apellido esté escrito con K, haciendo ver que éste murió en las montañas y que debido a las circunstancias de lo acontecido en la mansión no pudieron recuperar su cuerpo. Este archivo venía en los denominados X-Files, que pretendían enlazar el juego con el resto de la franquicia. Número 15. Tatuaje de Billy. En la versión final, el tatuaje de Billy es un poco difícil de leer, pero se sabe que dice Mother Love, haciendo referencia a una de las canciones del álbum Made in Heaven de la banda Queen. Lo curioso es que en la beta, el tatuaje podía leerse sin problema alguno. Número 16. Prototitan. El Prototitan T-001 que nos encontramos en el juego fue una versión que tenía muchas fallas, a pesar de poseer un alto poder de ataque. Sin embargo, no será la última vez que lo veríamos, ya que aparece como enemigo en el juego de Resident Evil de generación para celulares. Número 17. Queen Lich. El enemigo final del juego fue el primero en la saga en conservar su conciencia luego de haberse expuesto al virus progenitor. Este aspecto se volvería más común en los títulos recientes de la franquicia. Número 18. Scorpion. En mi opinión, se trata de uno de los jefes más random de toda la franquicia. Si se preguntan qué pinta un Scorpion, la respuesta es más que obvia. Es algo conocido como Mephisto Kokami Kokapi, que traducido vendría siendo algo así como ¿Pensaron que avanzarían sin ningún problema por el tren? ¡Ja! Como director del juego, les voy a poner a un jefe de lo más random para que pierdan valiosos minutos de sus vidas intentando matarlo. ¿Capichi? Pero, si le quieren encontrar cierta lógica, puede que el Scorpion ya estuviera en el bosque y que debido al incidente del tren, se infectara y alcanzara ese enorme tamaño por el que es conocido. Número 19. Truco del cuchillo. En dicho enfrentamiento, es posible matar al Scorpion con solo el cuchillo. Si se preguntan cómo, todo lo que hay que hacer es acercarnos a la tenaza derecha y comenzar a atacarnos. Tentado que cada golpe lo deja atontado, bastará entre 13 a 18 puñaladas para acabar con él. Número 20. Glitch del Scorpion. Sin duda, una de las maneras más fáciles de matar al Scorpion es usar un glitch que te permite atravesarlo. ¿Cómo se hace? Para ello, debemos dejar un objeto en el suelo. Luego, tenemos que recogerlo justo en el momento en el que él nos ataca. Al hacerlo, lo atravesaremos y podremos recoger el objeto que se encuentra detrás de él. Y una vez hecho eso, podemos atacarlo por detrás y darle todo lo suyo. Número 21. Glitch de jefe. En la catedral, es posible explotar un glitch que nos permita matar cómodamente al murciélago. Para ello, hay que ponernos en una esquina y disparar. Con hacerlo unas 4 o 5 veces, el murciélago nos dirá Sayonara. Número 22. Control manual de tu compañero. Ya sé que esto lo saben muchos, pero hay quienes no. Con el segundo stick de la GenQ, podés controlar los movimientos de tu compañero. Es un poco coñazo, pero una vez que le agarras el ritmo, resulta muy útil. Sobre todo si te ves rodeado de enemigos. Puedes usar a tu compañero para que te eche una mano. Número 23. Referencias a Ace Ventura. Sí, leyeron bien. Las referencias de este juego con la película están a modo de trofeo. Les indico, uno de ellos se llama Die Devil Bird, el cual se obtiene al derrotar al murciélago en la catedral. Y el otro es Winged Spawn of Satan, que se obtiene al matar a 16 murciélagos. Claro, la referencia está en inglés, porque al traducirlo, pierde todo significado. Número 24. Edward Dewey. Edward tiene el mérito de ser el primer miembro de los Stars en morir y convertirse en zombie, dado que fue atacado por los Herberus cuando llegó al tren. Cuando volvemos con él, podemos ver que se está comiendo a un pasajero, además de ser el único miembro del equipo bravo que no llegó a la mansión. Número 25. Objetos descartados. En el código del juego hay un montón de objetos que no llegaron a usarse en la versión final, pero lo que más me llamaron la atención fueron una flor rosada y un silenciador para la vereta. ¿Para qué se iba a usar la flor? No tengo ni idea. Si ustedes lo saben, háganmelo saber en los comentarios. Número 26. Personajes descartados. Si bien sabemos que Billy y Rebecca son los protagonistas del juego, en la edad original ninguno de ellos pintaba en el guión. Al principio el argumento iba a tratar de dos civiles llamados Annie y Billy. ¡Ya va! Ya sé que tiene el mismo nombre, pero este Billy es muy diferente. Teniendo en cuenta su aspecto, los desarrolladores pensaron que no cuajaría bien, de modo que fueron descartados, y todo lo que quedó de ellos fueron estas ilustraciones. Número 27. Error de traducción. En la versión en inglés de Resident Evil Archives hay un error, ya que en ellos se especifica que para el tiempo de Resident Evil 3, Rebecca estaba muerta, lo cual no es cierto. En la versión japonesa se menciona que está viva y que se había ido de la ciudad. Rebecca es la única protagonista que ha sido mordida, pero no terminó infectada, lo cual resulta curioso, y al mismo tiempo deja en evidencia la gran resistencia del virus que posee, aunque deberíamos esperar a Vendetta para poder ver qué tan fuerte es ella ante esa situación. Número 38. Teleférico. El teleférico que utilizamos para llegar al elevador que nos lleva a los laboratorios es el mismo que vemos en Resident Evil 2, sin embargo, hay una inconsistencia bien clara. Verán, hay una razón por la que no podemos bajar por este lugar que nos lleva a los túneles que nos manda el teleférico que se conecta con las alcantarillas que están en Raccoon City. En cambio, el teleférico que usamos y nos lleva hasta el ascensor para ir a los laboratorios está en el centro de entrenamiento que se encuentra en las montañas Arclight. La única teoría que encuentro y que podría medio encajar todo esto es que haya dos teleféricos que lleven al mismo sitio, pero si ustedes tienen una idea mejor, déjenmela en los comentarios. Número 39. Novata. Todos sabemos que Leon en su primer día de trabajo como policía novato venció a Mr. X, un Tyrant enviado por Umbrella. Bueno, él no fue el primero, quien tiene ese mérito es Rebecca, quien en su primera misión no solo sobrevivió al incidente del tren, sino que cerca de los laboratorios pudo vencer al proto Tyrant, que está bien, tuvo la ayuda de Billy, pero eso no quita el hecho de que ella haya logrado salir viva de ese encuentro con un Tyrant de Umbrella. Número 40. Teletransportación. ¿Alguien me puede explicar cómo Carrizo hizo Enrico para llegar a los laboratorios? Le explico. Él estuvo con nosotros en el bosque al principio del juego. No se montó con nosotros en el tren, no lo vimos en el centro de entrenamiento y por alguna razón gracias al Serpintón Tirale, que se traduce como No, en serio. En este punto, ya no estamos en las montañas Arclight, y aún así, ese tipo se las arregló para llegar hasta acá, sin mencionar que él nos habla de ir a la mansión, que es un punto estratégico de Umbrella que está en las montañas. Es decir, el tipo estuvo en las montañas, llegó a los laboratorios cerca de Raccoon City, y por sus cajones, termina muriendo en los túneles que se encuentran en las montañas. ¿Lo ven? ¿Por qué no jugamos con él? Ya que el tipo solo tuvo una miserable pistola para recorrer todo ese trayecto. ¿Ahora me entienden? Número 41. Karma. En 1988, Wesker y Birkin, por órdenes de Spencer, mataron a Marcus, y mientras este se encontraba moribundo, Birkin alardeaba diciendo que ahora él tomaría toda su investigación del virus T. ¿Dónde está lo irónico? Bueno, resulta que 10 años después, en 1998, Hong y su unidad fueron enviados a matar a Birkin y tomar su trabajo del virus G. Esto es el karma, chicos. Haces las cosas bien, te pasan cosas buenas. Haces cosas malas, te pasan el doble de malas. Número 42. Villano. Esta me resultó curiosa. Resulta que en todos los foros en los que he estado investigando, todos y cada uno tienen el mismo criterio, el cual es que Marcus es el peor villano de la franquicia. No solo por la ópera, sino que en sus ansias de vengarse de Umbrella, se olvida de Birkin y Wesker, quienes fueron quienes lo mataron, y se enfoca en Rebecca y Billy, que no tienen nada que ver con Umbrella y tampoco en su asesinato. Y rayos, no podría estar más de acuerdo en esa opinión. Número 43. Queen Lich. Resulta curioso que Marcus intentara usar a las sanguijuelas para llevar a cabo su venganza. Pero, ¿cómo esperaba hacerlo si la Queen Lich no puede soportar la luz del sol? Siendo esto uno de los shinenigans más increíbles de la franquicia. Número 44. Shinji Mikami. El padre, creador de la franquicia, ha dicho en más de una ocasión que él odia el personaje de Rebecca. Esto es debido a que ella contrasta bastante con Jill Valentine, personaje que él creó. Pero también es porque cuando Mikami estaba creando personajes cyborgs y otras cosas, le pusieron un alto. Y en vez de Gessler, se creó a Barry. Así como también, en lugar de Dewey, tuvimos a Rebecca, que era más débil que Jill. Cosa que a Mikami no le agradaba. Número 45. Inconsistencia con Rebecca. Es extraño que Rebecca, quien pasó por todos los acontecimientos de Resident Evil 0, en el remake se la ve muy aterrada con un hunter. No, en serio. Un hunter. Ella peleó contra zombies, sanguijuelas, incluso contra un tyrant. Y tenemos esta escena patética. Bueno, en su defensa, es una escena alternativa. Pero aún así, no tiene sentido. Número 46. Manual de puerta. Este es quizás el archivo más inútil del juego. Porque no tiene ningún sentido que el manual te indique cómo desbloquear la puerta superior. Porque tu compañero, o la inteligencia artificial, lo hará de forma automática de todos modos. Número 47. Guiño a Jill. Cuando estamos en la batalla final, se activa una cinemática en donde vemos que Rebecca le tira un revólver a Billy. Y a continuación, este procede a utilizarlo para acabar con el jefe final. Haciendo una sola referencia a la escena donde Jill acababa Kakon Nemi y Resident Evil 3. Reveal a un pústare. ¡Suscríbete al canal! Número 48, enemigos inéditos Resulta curioso que en Resident Evil 0, que toma lugar un día antes del primer juego, hay enemigos que inexplicablemente no volvemos a ver, como los Eliminators, los Lurkers, los Playcrawlers, las Sanguijuelas y los Murciélagos Digo que es curioso, porque los laboratorios se encuentran muy cerca de la mansión Spencer Número 49, Caravaggio En el despacho de Marcus en el laboratorio podemos ver un cuadro de Caravaggio, titulado Judy decapitando a Holofrens, aunque en el juego la vemos volteada como si fuera un espejo Número 50, finales Todos conocemos el final que tiene este juego, pero ¿sabían que en un principio iba a tener tres finales? Así es, eran dos malos y uno bueno, que es el que todos conocemos Sin embargo, ¿qué teníamos que hacer para ver los otros dos? Ya les digo El final malo de Rebecca se daba cuando después de que Billy le contase la razón por la que fue sentenciado, haría que ella tuviese dudas sobre si podía confiar en él o no En la batalla final, Billy le pediría su arma a Rebecca, aunque nos darían la opción de dársela o no Y si la dábamos, se daba un final bueno Pero si elegíamos que no, la Queen Lich mataría a Billy y sería Rebecca quien tendría que enfrentarse a ella Y después de derrotarla, Rebecca se pondría una cinta roja que había recibido de Billy y pondría rumbo a la mansión El otro final malo era el de Billy, el cual se daba si después de haber recibido el arma por parte de Rebecca nos enfrentaríamos con el jefe final Pero si permitíamos que la Queen Lich atacara a Rebecca y decidíamos no hacer nada, podía llegar a matarla De modo que sería Billy que tendría que luchar solo Y una vez conseguido la victoria, Billy vería la mansión desde una colina y se marcharía en dirección al bosque Cabe destacar que a Mikami le gustaba este final Pero había un problema Este final no podía ser usado Ya que, hola, Rebecca no puede morir en el 0 porque ella aparece viva en el 1 Aún así, estas ideas no se descartaron del todo Ya que se implementaron en el remake del primer juego Y ahí las tienen mis pequeños 50 curiosidades del prólogo de toda la franquicia Es increíble que ya han pasado 20 años desde que este juego salió Aún así, sigue siendo una aventura única Y por Dios, uno de los mejores juegos clásicos de toda la saga Si te gustó este video, deja tu pulgar arriba Así me ayudas muchísimo con el algoritmo de YouTube Te hablo Rash y será hasta la próxima oportunidad ¡Nos vemos!